Tres horas con 14 minutos, vamos a cambiar de información. Puerto Jennifer en Santa Cruz, uno de los puertos internacionales con certificación otorgada por el Estado, va a tener un incremento de 150% en su flujo. Hasta agosto, el movimiento de carga por el puerto Jennifer, que opera en la hidrovía Paraguay-Paraná, llegó a 700 mil toneladas y supera el global de 400 mil toneladas de la gestión 2018. La estimación hasta fin de año es alcanzar el millón de toneladas y crecer en un 150%. El cálculo de la gerencia del puerto Jennifer es obtener hasta fin de año un crecimiento de al menos 150%, esto con relación a la gestión pasada, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Se ha superado en la gestión 2018 y se espera llegar al millón de toneladas, es decir, doblar el movimiento. El 16 de agosto, la Aduana Nacional de Bolivia entregó al puerto Jennifer la orden de proceder que le autoriza para operaciones de exportación e importación de bienes en su calidad de zona primaria aduanera. Con ello, Jennifer figura en el mapa del comercio mundial como el primer puerto internacional de Bolivia que se conecta por la hidrovía Paraguay-Paraná con el Océano Atlántico. Cada mes desde el puerto Jennifer que opera en la hidrovía Paraguay-Paraná salen 20.000 toneladas de urea y ahora alistan tres cargamentos de sésamo para Holanda, cueros para Italia y cemento a Paraguay. Existen clientes también en Estados Unidos y China que ya hacen ciertas consultas. Para fines de septiembre y primeros días de octubre se tiene previsto que lleguen a esa embarcación 30 torres eólicas para la Empresa Nacional de Electricidad. Estos equipos arribarán desde China para ser instalados por la Estatal de Electricidad de San Julián, Guarnes y El Dorado y todo el departamento cruceño.